y bien abrigados. La mañana del jueves, viernes, sábado, se torna igual 7 u 8 grados temprano para después dar paso a temperaturas cercanas a los 30 grados, cercano el calor, el cielo soleado, mucho sol en general, lo que resta de esta semana incluso o prácticamente para Guadalajara. En Puerto Vallarta también una tarde cálida de forma ligera, 24 en la máxima, 18 muy temprano, el cielo parcialmente soleado, jueves y viernes continúa soleado, la tarde del jueves puede aumentar un poco más la temperatura en ningún caso, esperamos lluvias en las condiciones para Puerto Vallarta, tampoco en Depatitlán, pero sigue muy frío, muy temprano, la mínima en los 3 grados, mañana 24 por la tarde, el cielo soleado, el jueves muy temprano 3, después 26, próximo viernes que inicia fin de semana, amanece muy frío y luego muy cálido para que tengan sus reservas antes de salir de casa, aunque durante el día tengamos prácticamente seguras esas condiciones de cielo y una tarde cálida, no hay que confiarse y hay que salir bien abrigados de casa durante la mañana del miércoles, mañana jueves y también el viernes. En lo general van mejorando poco a poco las condiciones en el norte y noreste del país, esta masa o este aire ártico poco a poco va dando tregua, mejorando las temperaturas, al menos ya con valores positivos, pero todavía fría la mañana de mañana miércoles, previendo que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya para la tarde en compañía de cielo soleado, la temperatura sea por mucho mejor, pero pronto llega otro frente frío y estará reforzando el frío que ya se tenía y estará otra vez descendiendo la temperatura para el jueves durante el comienzo de fin de semana, aunque ya si las cosas no cambian será mucho mejor este fin de semana. Es por lo pronto el reporte del tiempo, que tengan muy buenas noches.